Ven y descubre el secreto de Rivera del Lago. Gracias al gran éxito de Rivera del Lago, iniciamos con la segunda etapa. El secreto se encuentra a tan solo 40 minutos de Guadalajara. Es un fraccionamiento de primer nivel, con todos los servicios. Podrás realizar actividades como kayak, paddleboard, pesca, bicicleta y muchas más. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir tu lote para construir tu casa de campo soñada. Gracias.